Y haciendo palmas y arriba y arriba Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapato cierto Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llegó De repente su mirada en mis ojos se clavó Yo temiendo la mirada se acercó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, que yo me mate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, que yo me mate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo ni dónde vivo Y me interesa Y haciendo palmas y arriba y arriba ese coro que arranca ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y va de que va de chocolate Y va de que va de chocolate Y va de chocolate Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapato cierto Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llegó De repente su mirada en mis ojos se clavó Yo temiendo la mirada se acercó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, que yo me mate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, que yo me mate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo ni dónde vivo Ni dónde vivo Y me interesa Y haciendo palmas y arriba y arriba ese coro que arranca ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y va de que va de chocolate Y va de chocolate Y va de chocolate Mayonesa, que yo me mate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, que yo me mate como haciendo mayonesa Me contaron mis amigos y me encontraron Bailando solo Mayano, caro ¿Qué papelón, carrito? ¿Cómo se ríe esa niña cuando vos repetías y repetías y repetías? Yo repetía, que repetías que no hay mayonesa